hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review más en el cual les comento uno de mis automóviles de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar uno viejito de la marca matchbox y se trata en esta ocasión de un camión tolva es un camión tolva minero como ustedes pueden ver y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar el dump track versión matchbox bueno como yo ya le dije anteriormente este es un camión minero un camión que opera en el que opera principalmente como camión tolva las minas y bueno en las minas de todo el mundo y bueno podemos ver qué bueno los colores que están presentes en este vehículo son el color rojo el rojo para para gran parte de la carrocería y el plateado y el plateado para lo que es la tolva y bueno bueno aquí pueden verlo podemos ver bueno podemos ver qué ahí podemos ver que entre sus detalles bueno podemos ver qué en el parachoques se tiene cuatro luces auxiliar cuatro luces están sus cuatro luces principales también está su su parrilla tiene ahí la placa matrícula la placa patente bueno podemos ver qué él la cabina del conductor no tiene ventanas fijas se puede hasta incluso se puede meter un objeto delgado a la a la misma y bueno bueno podemos ver que las llantas son en cromado plateado como la gran mayoría de los autos de los autos a escala pequeños tanto de hot wheels matchbox mayores de cualquier otra marca podemos ver qué bueno esto si no me equivoco son los tanques de petróleo los tanques diesel bueno podemos ver que ahí tiene otra escalera para cuando para que donde pueda acceder el operador de este vehículo y bueno y acá también aquí tiene una escalera y aquí también tiene otra bueno podemos ver que bueno podemos ver que bueno no se le ven luces traseras este bueno ahí se le ve se le puede ver unas luces si no me equivoco se le pueden ver unas luces grabadas a este vehículo atrás bueno 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 podemos ver que la tolva es funcional se puede levantar y bajar y bueno y podemos ver que debajo de ella hay un un objeto que debe ser el tubo hidráulico si no me equivoco esa ese objeto que está grabado que parece más más bien un trofeo que un brazo hidráulico muy muy bonito y bueno se desliza perfectamente el auto o sea este camión y bueno bueno se lo recomiendo no en realidad este no lo recomiendo mucho no lo recomiendo mucho a los fanáticos de los de los de matchfox no se los voy a recomendar mucho en esta ocasión y bueno además este yo ya lo tengo desde pequeño tengo este 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 camión y bueno yo me acuerdo que vino con un con un camión yo me acuerdo que venía con un camión de mantenimiento carreteras que bueno yo ya revisé también que era que supuestamente era un chevrolet también yo me acuerdo que venía con un venía también con un con un camión de cemento que lamentablemente lo tengo perdido ya no o lo regalé hace muchos años pero no sé qué se hizo pero bueno y bueno con esto me despido cierro este video review recuerden por favor de comentar dar su me gusta y suscribirse y nos vemos en otro video adiós camifuera chao